Hola amigos, el día de hoy vamos a revisar un nuevo libro, Neil Gaiman, a vista desde las últimas filas. ¿Pero quién demonios es Neil Gaiman? Exactamente eso me preguntaba yo. Había oído hablar de Neil Gaiman mucho a particularmente dos amigos, Diana Zapata e Ivan Lasso, y ellos decían que ha marcado mucho Neil Gaiman en la forma en que ellos ven la vida. No solo en la forma en que escriben o leen, sino en la forma en que ven la vida. Y si lo buscas en Google, te salen cosas como que escribió Coraline, que después fue adaptado en película, Stardust, que también fue adaptado en película, que se hizo famoso por unos tres libros, entre ellos Good Omens. Pero eso no me dice quién es Neil Gaiman. Es verdad. Una biografía no te dice nada de un escritor, entonces yo decidí comprar el libro, la vista desde las últimas filas. Y no sabía qué era el libro. Y creo que si lo hubiera sabido, tal vez no lo hubiera comprado. Porque resulta ser que es una compilación de introducciones a otros libros que le he escrito, y unos pocos discursos. Entonces, el libro es bonito. Oh, pasta dura. ¿Eh? Borde amarillo. Oh, qué bonita letra. Oh, pero ¿qué tanto te puede decir un libro que es una compilación de otras cosas? Entonces, dudé. Dudé del libro, pero lo empecé a leer por mi curiosidad. Y mi revisión, yo creo, es de cinco estrellas. Es un libro que sinceramente me encantó. Y aquí están las razones. La primera razón es que el libro toca una fibra muy sensible para el lector. Y es el dilema de dedicarse o no enteramente a la literatura. Neil reflexiona muchísimo sobre la importancia de los libros, las historias y las bibliotecas, y escribir en general, y de cómo eso te transforma como ser humano. Y sus ensayos son profundamente inspiradores, aunque no fueron escritos especialmente para eso. Entonces, cuando tú los lees, y eres una persona que ama los libros, sencillamente estás atrapado porque tienes que acabar cada uno de los ensayos y entender de qué va el libro. Y creo que esto fue súper importante para él, porque en la dedicatoria él dice lo siguiente. Y bueno, entonces Neil Gaiman me hizo llorar, me hizo reflexionar sobre mis decisiones de vida, y estaba yo todo deprimido al mismo tiempo que inspirado. Entonces, esto es exactamente lo que tú buscas de un libro, que te destruya, o destruya, digamos, tus falsos conceptos de la vida, para dejarte ver lo que hay en ti realmente. Y eso es lo que hizo la primera parte del libro. Y bueno, tenía que seguir. Entonces, la siguiente razón, y que son las siguientes partes del libro, es que habla mucho de literatura, y de la historia de la literatura, y de la historia de la música, de parte de la música, no de toda la música, a través de introducirte a la obra, ¿no?, de escritores o artistas. Y eso es interesante, porque uno no tiene tiempo de leer todos los libros que existen y que uno quisiera, menos ahora que hay muchísima producción literaria, pero el dejarte entrever mucha obra literaria a través de pequeños ensayos, te permite escoger específicamente algo que a ti te interese, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy buena de este libro, y por lo cual también me encantó. Y bueno, después de la escritura y la música, Neil habla de la novela gráfica, que como pueden ver, es otra de mis pasiones. Entonces, él también escribió cómics, y es algo que yo he hecho. Yo tengo unos tres tristes cómics que he publicado en mi blog y uno en un fanzine, pero me habla mucho a mí y al arte de comunicar mediante imágenes, y es algo de lo que hablaré en un posterior video cuando haga reseñas de algunas pocas novelas gráficas. Realmente, Neil explora, ¿qué les digo? El éxito y el fracaso desde su perspectiva de vida. Y hay transcrito un discurso que de hecho está en YouTube, que él lo dio en la graduación de una universidad, siendo que él nunca, nunca se graduó. Y que habla de la importancia de hacer arte en todos los momentos de la vida, especialmente en los momentos tristes de la vida. Entonces, él nos dice que hagamos arte del bueno. Y les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes vean ese discurso. Finalmente, cuenta anécdotas con otros escritores y habla mucho del oficio de escribir. Entonces, yo recomendaría este libro especialmente para aquellas personas que aman los libros, que toda su vida sea en cuestionario, si no podrían escribir más que sea una sola cosa, y que les apasione esa idea. Si eres ese tipo de persona, este libro es para ti. La otra cualidad de este libro es que debido a que es una colección de ensayos, los puedes ir leyendo de a poquito. Es decir, como no tiene continuidad, cada pieza es muy valiosa por sí misma. Y es el tipo de libro que lees un poco, debes cerrar la tapa, y disfrutar lo que te acaba de dar. No es uno de esos libros en los que tú tienes que seguir y seguir y seguir para ver qué pasa. No es bien el contrario, ¿no? Es como una serie de abrazos de parte de una persona totalmente extraña, que te va a hacer querer leer muchísimo más. Y bueno, como quería leer más, me compré este libro que es Stardust, porque aquí los libros de Neil Gaiman en español son bien difíciles de encontrar. Si es que quieren leer la vista desde las últimas filas, pueden adquirirlo en Cafetería y Librería Tres Gatos, que es donde yo lo compré. Y además así apoyan a un local muy bonito. Y bueno, si les gusta, denle like. Si no les gusta, no hagan nada. Comenten su obra favorita de Neil Gaiman, qué libros quisieran que yo revise. Y si quieren darme ánimo también, gracias por los comentarios en el video anterior. Y bueno, esto es todo por hoy. Me despido y sigan leyendo, sigan leyendo siempre. Andrés. Chao, chao.